A mí, gerente. Gracias, buenos días a todos ustedes que están aquí ya ahorita iniciando este jueves, jueves de aprendizaje, de capacitación y bueno, como ha de ser siempre de los mejores, de la mano de los mejores entrenadores que tenemos y hoy tenemos una gran capacitación, una gran presentación, algo que necesitamos para nuestro diario, para nuestro negocio. Y pues, ¿qué más? De la mano de nuestro gerente internacional, traído desde Argentina para nosotros y para todo el mundo. Recibamos con un fuerte aplauso por todo su expertise, por todo su conocimiento y todo lo que aporta a nuestras vidas con las mejores vibras. ¡Aplausos al gerente Daniel Quinteros! ¡Guau, mi diamante! Yo creo que se pusieron de acuerdo con Lupita ustedes, ¿eh? Porque qué presentación más efusiva y más bonita. ¡Saludos! Mi querido amigo, mira qué lindo, el esposo de la señora Chofonda también. ¡Saludos, hermano! A ver cuándo vamos a comer pescadito por allá para con él. Los extraño, los extraño, pero no me invitan. ¡Gracias, mi diamante! Gracias, mi diamante y muchas gracias por esa hermosísima presentación. Y sí, estoy muy feliz de estar acá. Estoy muy contento, estoy muy agradecido con Dios principalmente. Hoy bajé mi patita de la cama temprano y le agradecí mucho, mucho a mi señor por un día más de vida. También le agradecí por la oportunidad que tengo del trabajo. Yo le agradezco todos los días por mi trabajo. Le pido a Dios que me ponga sus palabras en mi boca, que yo pueda hablar por medio de él. O que él, mejor dicho, por medio mío. Creo que fue así. Y estoy muy agradecido. Soy una persona muy agradecida. A veces se me olvida agradecer. Yo creo que a todos nos pasa. Y al rato me acuerdo de no haber agradecido. Y me enojo un poquito conmigo mismo, ¿verdad? Entonces, ¿qué les digo? Estoy muy feliz. Estoy muy contento. Les comentaba antes de esta hermosísima presentación que hizo mi diamante. Gracias, Lupita. No se le escapa de talla, mi líder. Está con todo, Lupita, les cuento. Está con todo. Está brillando. Está brillando. Entonces, les contaba que hoy tenemos el evento aquí en Houston. Nos vamos mañana, primero Dios, para Charlotte, Norte de Carolina. Llegamos ahí. Y el sábado tenemos nuestro mega magno evento también en Carolina del Norte. De la mano de nuestras espectaculares líderes de Carolina. No voy a nombrar a ninguna porque son todas geniales. Todas, todas, todas geniales. En Greensboro, el evento de Greensboro, Norte de Carolina. Me quedé con mis anteojos, ¿sí vieron? Me quedé con mis anteojos. Pensé que los usaba para leer solamente, pero ahora veo que los veo mejor también. Dios mío, Dios mío, ¿qué está pasando? Y estoy tomando mi cue. Mira, les voy a mostrar algo rápidamente. Miren, les voy a mostrar algo rápidamente. Este es mi desayunito de la mañana. No sé cómo hago para mostrarlo todo, pero aquí están, miren. Está mi desayuno de la mañana y entre estos ya empecé a darle duro al BQ. ¿Ok? Estoy tomando, por supuesto, el omega. No sé si alcanza a ver por el filtro. Estoy tomando R-Tonic. Estoy tomando Leg Line. Y también estoy tomando Pur Tonic. Hace unos días me tomé la presión, me tomó mi compañera la presión. Y estaba un poquito alta la presión. Y bueno, entonces dije, mejor no. Mejor me voy a empezar a tomar el tratamiento exclusivamente para la circulación. Y me siento mucho mejor. Me siento muy, muy feliz. Y les cuento esto muy rápidamente. Tuvimos una experiencia, que creo que la conté el otro día, de una señora. Pero fue impactante para mí ver cómo la doctora Abigail, la reina de Tonic Life, estábamos en un restaurante comiendo. Ella traía su maleta, su bolsa de mano regular, como todas ustedes, damas hermosas, que siempre traen una maleta muy chiquita y con poquitas cosas adentro. Es normal, como todas las mujeres, ¿verdad? Entonces había una señora con una necesidad de salud. No voy a hacer toda la historia, porque ya la conté. Pero la doctora del restaurante abrió su bolsa personal y sacó producto en el restaurante en ese momento. Créanme que no había absolutamente ninguna planificación para eso. En ningún momento nadie iba a saber que había alguien en el restaurante que necesitaba tomar el producto de emergencia. Entonces dije, tengo que hacer eso, tengo que hacer eso. Yo tengo que moverme con mi producto. Yo tengo que tener mi producto conmigo todo el tiempo. Y esto te lo doy a ti como una recomendación. Siempre carga tu producto contigo. En donde quiera que estés, lleva muestra, lleva un botecito. Identifícate con Tonic Life. Que sea parte de tu vida. Que sea parte de tu razón de ser. Que la gente sepa que estás comprometido realmente con ese proyecto. Y la mejor manera de estar comprometido es estar con tu producto. ¿Sabes qué? Te voy a hacer así muy claro. Hola Janita, no te había visto. Gusto saludarte, amiga. De nada te va a servir de pronto tener un conocimiento espectacular. Fíjame que hay gente que es muy observadora y va a preguntarse, ¿por qué no tiene su producto consigo? Si realmente lo ama tanto, es tan maravilloso, lo usa en su vida, lo usa en su familia. Porque eso decimos, ¿verdad? ¿Qué cosa más espectacular sería? Que durante esa conversación puedas abrir tu bolsa y sacar uno de esos botes en el lugar donde quiera que estés. Es sumamente importante que tengas contigo tu producto. Lo aprendí y voy a hacer lo posible, porque no quiero andar haciendo promesas que luego no puedo cumplir. Voy a hacer lo posible por mantenerme constantemente cargando por lo menos uno o dos botecitos de mi producto Tonic Life. Por varias razones. Primero por mi salud, porque si no me cuido yo, ¿a quién voy a cuidar? Y segundo, porque siempre damos ese reflejo de seguridad a la hora de, por ejemplo, te sientas a comer con alguien de tu familia, te sientas con un amigo, con quien sea, y tú sacas tu, cuando todos dicen, ¿qué vas a tomar? ¿qué vas a tomar? ¿qué vas a tomar? Y tú dices, a mí está bien con un vaso de agua. Sacas tu sobrecito de Opol, lo abres y lo pones en el vasito del agua que te sirvieron. Entonces, eso inmediatamente genera la pregunta, ¿qué estás tomando? No tienes que decir nada, no tienes que preguntar, ¿qué estás haciendo? Creo que Chayito levantó la mano. Le voy a dar la palabra a Chayito, o fue por error. No, sí, mi gerente, disculpen la introducción. El otro día también fui a recoger unas cosas a una tienda, y ahí está una señora afuera y este, con un niño que estaba vomitando y que agarro mi frasco que llevaba de fórmula coloidal y que le esprayo cuatro veces al niño. Dice, la señora, ¿qué es? Le dije yo, es un producto antibacterial. ¿Cómo? Le digo, sí, este te ayuda muchísimo a tu niño. Y ya dice, ya lo puedo meter. Le dije, sí, espérate tantito ahí afuera para que tú veas que ya no va a seguir vomitando. Y ya después ya me metí yo a comprar y dice, la señora me pone la mano en el hombro y me dice, gracias, señora, gracias. Le hizo bien a mi niño. Eso es todo. Gracias. Guau, guau. Qué lindo, qué lindo testimonio. Qué linda historia, Chayito. Gracias por compartirlo. No te preocupes porque estas son cositas que nos ayudan a todos nosotros. No te preocupes si me interrumpiste. No, no, no pasa absolutamente nada porque no te imaginas ese pequeño comentario que hiciste. Cuánto, cuánto, cuánto puede puede cambiarnos la vida. Tenemos que estar atentos, señoras y señores. Tenemos que estar atentos a lo que sentimos, atento a lo que pasa a nuestro alrededor. Sabes que la energía no quiero ser muy insistente en hablar de Dios porque a veces algunas personas les incomoda estar hablando de Dios. En estos casos, yo lo digo muy abiertamente y como dicen, por ahí me la aguanto. Lo reclamos. Pero te cuento rápidamente. Una señora me contó en la clase del martes que le pasó algo similar, lejos de lo que es el producto. Pero ella estaba en un lugar X y pasó por al lado de una señora. La vio a la señora, se miraron a los ojos y ella sintió en su corazón darle un abrazo. No sé por qué, ni siquiera sabe por qué, tampoco ni siquiera sé por qué me lo contó. Imagínate el impacto que tuvo en ella. Pero ella le sintió dar un abrazo, dieron una vuelta, caminaron por acá y se volvió a acercar. La abrazó a la señora y le dijo unas palabras. Y realmente la señora se sintió tan bien, le agradeció no sé cuántas veces. Entonces, estemos atentos a las necesidades de las personas. No seas ignorante a lo que pasa a tu alrededor. No seas apático a lo que pasa a tu alrededor. Estás proyectando tantas cosas hermosas que has venido recogiendo en estos años, meses o días que llevas en Tonic Life. Y a tu alrededor es con tanta necesidad. Hola, ¿me estoy escuchando yo solo? Debe ser algún micrófono abierto por ahí. Aquí lo encontré. Ya. Ok, hay tanta, tanta, tanta necesidad a tu alrededor. Entonces tienes que estar atento, abre los ojos, fíjate, porque la gente te necesita. La gente a tu alrededor te necesita. Hay gente buscándote y no te encuentra porque no te ve. No te encuentra porque no te haces ver. No te encuentra porque no apareces. Fíjate qué orgullo de nuestra diamante en la mañana que me pidió la palabra solo para mostrarme su camisa. Yo también la traigo, mire, no creo que no. Yo también la traigo. Traigo la de Levante con Tonic Life. Pero me mostró su camisa porque fue lo primero que ella quiso hacer. Desde que se levantó en la mañana que se puso esa camisa, seguramente ella sintió algo diferente. Se sintió feliz, orgullosa, contenta y quiere que todo el mundo la vea con su camisa de Tonic Life. Hace mucho tiempo, creo que les contesto y se lo voy a volver a contar. Estaba yo en Costco, en la tienda Costco, y yo llevaba, estaba con un saco, un pantalón, o sea, estaba vestido de traje, no de corbata ni nada, así como normalmente me he visto de traje, y traía mi pin que decía Universidad Tonilar. ¿Se acuerdan ese pin doradito que decía la U de Universidad? No sé si se recordarán de ese pin. Estaba muy bonito. Entonces un muchacho se acercó y me preguntó, disculpe, ¿qué es lo que hace usted? Veo que tiene un pin y me gustaría preguntarle de qué se trata. Ahora, el muchacho lo que estaba haciendo era reclutándome, él era un vendedor de seguros, o no sé qué era lo que vendía. Tres veces me encontró en la tienda y me volvió a preguntar, y cuando yo salí, salí afuera, y si vieron que está la tienda de Costco, cuando está la comida, fui por mi ensalada. Y el muchacho se vino otra vez, por último, y yo le di mi número de teléfono. Sacó mi número de teléfono ese muchacho ese día. Fue genial. Yo lo admiré ese día. Dije, ¿cuánto tenemos todavía que aprender? Tenacidad, dirección, entendimiento. No me estoy olvidando del evento de Tulsa, mi diamante, ¿eh? No me estoy olvidando del evento de Tulsa, porque si no, después decís, ¿qué pasa con Tulsa? No, no, no. Terminando Grisboro, nos vamos para Tulsa, tenemos el evento en la casa Tony Clive, el día domingo primero. Así que toda la gente de Tulsa de alrededor, me imagino que voy a ver a Niña Meral, si le daré un abrazote por allá, con toda la familia como siempre, ¿verdad que sí? Muy bien. Entonces es muy importante que estés atento a lo que pasa a tu alrededor. Ahora bien, ¿cómo hacemos, y ahí nos vamos a ir metiendo un poquito en la clase del día de hoy, ¿cómo hacemos nosotros para estar motivados? ¿Cómo hacemos nosotros para estar todos los días con la intención de salir a comerme el mundo con Tony Clive? ¿Qué es lo que me motiva? ¿Qué es lo que realmente puedo hacer yo? No, hoy que es 28, la clase tendríamos que haberla tenido el día 26, que fue el 25 de julio, el 26, pero ya estaba pactada la clase. Entonces hagamos de cuenta que hoy comienza tu mes. Yo quiero que hagas de cuenta que hoy es 26, ¿ok? No importa que sea 28, no importa. No lloremos sobre el agua derramada. Los dos días que pasaron, pasaron. Vamos a empezar el día de hoy. Y escríbeme si quieres, ahí abajo, ¿qué puedes hacer tú o qué crees que tienes que hacer para el día de hoy salir con todo, estar atento a lo que pasa a la gente, usar tu producto, que te vean vestido de Tony Clive, que hables con toda la gente? ¿Qué necesitas? ¿Hay alguien que me pueda decir qué necesitas? ¿Qué es lo que haría que el día de hoy te muevas y te empujes hacia adelante? ¿Qué hizo que nuestra líder Hanna esté en el carro desde temprano? ¿Qué hizo que gente antes de las 9 de la mañana, bueno, de la hora de tener un sueño? Dice Lupita Martínez, muy bien, muy bien, muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Alguien más puede ponerme? Si no, está bien, no pasa nada. Janita, no te pongas a escribir, mujer, porque te conozco. Vas manejando. Planificar, dice la señora Nancy. Muy bien, muy bien, muy bien. Planificar, muy bien, tener un sueño, planificar. Alguien más, alguien más, alguien más, alguien más, tener un plan de acción. ¿Perdón? Visionar, visionar, dice Claudia. Tenemos que pagar los biles. Tenemos que pagar los biles, muy bien, muy bien, muy bien. Sí, esa también es una razón, por supuesto que sí, porque... Querer ayudar, querer ayudar a la gente que se sienta mejor. También, también, perfecto. Como nosotros lo sentimos. Eso es genial, muy bien, muchas gracias también. Tener la intención de estar ayudando gente todo el tiempo. Pero bueno, gracias a todos los que comentaron, gracias. Recuerda que... Yo tengo una buena y la quiero cumplir y me voy a Hawái, así que tengo que trabajar para mi meta. Buena, ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos a los puntos, por ejemplo, de la señora Nancy, por ejemplo, de Lupita, por ejemplo, de Janita. Lo que yo necesito es tener un porqué, tener una razón, tener un porqué poderoso, tener una razón de peso, tener una idea concreta, determinada y absoluta de qué es lo que voy a buscar yo este mes. No voy a hablarte el día de hoy ni de la casa que te vas a comprar en dos años, ni del barco que te compras en tres años. No, te voy a hablar de lo que vas a hacer hoy, hasta el 25 de octubre. Hasta el 25 de octubre. ¿Qué esperas desde hoy al 25 de octubre? Vamos a hablar de la meta a corto plazo. Hay maravillosas metas a largo plazo. El sueño que mencionaba Lupita, eso es a largo plazo porque el sueño tiene que ser muy grande y muy poderoso para que luego lo vayas desglosando en diferentes metas de corto y de mediano para que alcances el sueño de largo plazo. No quiero enredarte mucho. Si me enredo mucho, usted me regaña, señor Nancy, ya sabe, con toda la confianza. Entonces, es muy importante que nos enfoquemos en lo que queremos hacer este mes en particular. ¿A dónde voy? ¿A dónde voy? A veces salimos como bola sin manija en mi país. No sé qué querrá decir ese dicho, pero es lo que dice. Como bola sin manija es cuando salís y empieza a tener hambre y que me apasiona lo que hago, mi meta, a Wiji, mi gerente. A Hawái. ¡A Hawái! ¡A Hawái! Me imagino que eso pone Hawái. Sí, 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 sí. Es todo, mi líder me la dice. Así es. La meta, por ejemplo, para Hawái. Ahora bien, podés tener toda la intención. Podés estar con todas las ganas y todo el deseo del mundo. Y ya tenés la meta determinada. Y ya sabés lo que querés hacer. Ya lo tenés ahí. Ahora viene la otra parte. La otra parte que es la que quiero desglosar el día de hoy o tomar el día de hoy es el cómo. El cómo lo vas a hacer. Recuerda que la meta no puede cambiar. La meta no puede cambiar bajo ningún punto de vista. ¿Saben qué hay personas o compañías o líderes este mes de octubre 25, 23? Llevar tres líderes a Rango Plata. Perfecto, Lupita. Llevar tres líderes a Rango Plata. Fíjate que yo conozco la meta de Lupita y me encanta cómo lo describió. Porque en realidad, y voy a ser muy claro esto, la meta personal, ¿cuál es? Si ella quiere ser llevar tres líderes a Plata. No hay que ser muy inteligente para darnos cuenta cuál es su meta personal. ¿Quién la sabe? ¿Quién me la escribe? ¿O quién le abre el micrófono y me la dice? ¿Oro? ¿Llegar a oro? Llegar a oro, llegar a oro, llegar a oro. Yo quiero llegar a Plata. Llegar a oro, señora Rosalinda. Llegar a oro. ¿Por qué? ¿A oro o qué? Exacto, porque recuerda, el plan de compensación de Tony Glyph te permite ser muy práctico. Si tienes tres bronces, tú te haces plata. Si tienes tres platas, tú te haces oro. Bertita, si tienes tres platas, estás a un pasito, ya te haces oro. Genial. Entonces, les comparto la meta de Lupita. Pero obviamente, la mayoría de todos ustedes pueden y están en condiciones de ir detrás de esa misma meta porque la mayoría de todos ustedes ya son plata. Entonces, por eso es que bueno que lo comentaste y creo que voy a tomar eso como ejemplo, Lupita, si me lo permiten. Si la mayoría de ustedes son plata, por supuesto que tenemos oros conectados, si tenemos latinos, si tenemos diamantes, pero el plata es lo que más veo aquí frente a mí en la pantalla y eso es lo que vamos a tomar por ejemplo. Tengo que llevar tres líderes de mi organización a que alcancen el rango plata. Yo quiero pedirte que tú te posiciones en el lugar en el que estás. Porque la meta de uno no es la meta de otro. Si vos lo que estás buscando es hacer plata, recuerda, en tu mente, organizate cómo vas a hacer para tener tres bronces. ¿Ok? Tres bronces. Si tienes tres bronces, te haces plata. Si no tienes ningún rango, pues tu meta va a ser alcanzar tu rango bronce. Muy simple, vas a tener cinco directos calificados con cuatro cincuenta y no solamente estás en el primer paso de tu viaje a Hawái, sino que además ya te haces bronce. ¿Ok? Ahora bien. Si vos tenés totalmente determinado lo que estás buscando, forzosamente, mis líderes, forzosamente necesitas hacer una estructura de trabajo. Necesitas forzosamente sentarte, abrir tu oficina virtual. Si no la sabes, habla con tu líder o vemos cómo la hacemos o hablame a mí o no sé cómo vamos a hacer o le vamos a dar una clase nueva que yo creo que ya viene en estos próximos días de oficina virtual y analiza cómo está tu organización. Y con la realidad en tu mente y la emoción del otro lado, empieza a poner quién crees tú que pueda lograr el cometido. Lo que necesites, ya sea que se haga bronce o que se haga plata o que se haga oro. Esto es muy importante y de pronto va a sonar muy frío, pero te lo tengo que decir como es. Si vos tenés una meta y estás determinado a lograrla, tienes que saber identificar a la gente que está en tu organización. No pierdas tiempo con la gente que de plano no quiere, no quiere, y no quiere, y no quiere. Entiendo la parte de la motivación y de transportarlo al sueño y de llevarlo y hacer que visiones y yo lo ayudo y luego tú lo haces y luego yo lo... Pero ¿sabes qué? Hay gente que no quiere. Y te matás y te enredás y partés tiempo y llega la frustración y llega la amargura porque vos creíste que podías. Ni siquiera te sentaste a conversar con la persona seriamente a preguntarle si realmente quiere hacerlo. De pronto no quiere. Saben que nosotros tenemos que ser muy claros en esta parte. Si no quiere, no quiere. Ahora, ¿le estás diciendo a la gente que tiene que esforzarse? No, pues en realidad yo no le digo porque de eso lo mata la gente. ¿Le estás diciendo que tiene que chambear todos los días, aunque sea una hora al día, cinco horas al día o lo que pueda? Si es cierto, se conforman con vender. Exactamente, Chay, exactamente. ¿Se conforman con vender? No sé si la palabra sería se conforman con vender, porque tal vez ni siquiera es conformismo. O sea, quiero tratar de ser claro en esta parte. No es fácil, ¿eh? No es fácil lo que te voy a decir. No juzgues de conformista a la persona que quiere vender solamente. Simplemente quiere vender. No es ni más, ni menos. No es ni más importante, ni menos importante. Ni más soñadora, ni menos soñadora. Ni más inteligente, ni menos inteligente. Al contrario, ¿sabés qué maravilla es saber que alguien solamente quiere vender? Ya lo descubriste. No tenés que complicarte la vida pensando nada. Ya sabés que con él no vas a hacer negocio de red. ¿Pero te sirve? Claro que te sirve. Lo abraza, lo ama, lo quiere, le das vencido. Su meta es ser servido. Exacto, él ya lo encontró. Es más, es más fácil. Yo reconozco más a una persona que me dice, yo sé, Daniel, que a mí no me interesa hacer red. Y lo tengo completamente determinado y convencido. Felicidades. Porque me encuentro con otras personas que me dicen, yo sí quiero ser de amante, pero es de la boca para afuera. Al final no lo hacen. Entonces, significa que no han ni siquiera descubierto la realidad de lo que quieren. Y luego, una cosa de loco. Perdón, tal vez sea una clase media regañadora la del día de hoy, pero a veces me toca a mí. Y lo peor es que te dicen, sí, claro que sí, yo sí, yo quiero. Entonces, vos te vas con la finta como líder de que con esa es la que vas a chambear. Y somos culpables nosotros, ojo. Muchas veces somos culpables nosotros. Parece loco, pero tenemos que ser responsables. Si vos le decís a una persona, tú puedes, tienes todo el potencial, mira, brillas como diamante, qué maravilla. Ojalá yo tuviera tu potencial. Entonces, vos lo estás comprometiendo a la persona a decirte, sí, claro que sí, yo soy todo eso que usted me dice, mi líder. Sí, 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 sí. Ok, vámonos a chambear. Ay, ¿qué crees? Te quiero buscar al niño, que mi esposo no me deja, que tengo que hacer la comida, que mi esposo llega a la cinta y le hago de comer, que me trajo pescadito el fin de semana, que fue a pescar allá a Surte de Carolina. Entonces, surgen un montón de cosas, no te creas. Surgen un montón de cosas que te quiero mucho. Y eres un ejemplo, pero nos divertimos también en las clases. Es importante que sepas identificar quién genuinamente quiere. A veces, la persona que menos imagen tiene de líder es la que te va a sacar y te va a sorprender. Y lo vi con muchos de ustedes. Los tengo aquí, inclusive aquí al frente. Es más, la persona, y me duele decirlo, pero mi líder diamante me lo recuerda cuando puede, como a propósito me lo recuerda, pero me dice, el gerente no confiaba en mí. El gerente no confiaba en mí. Y lo dice, y yo lo recibo porque sí es real y fue genuino. Entonces, esas son las personas que hoy están haciendo, sí es cierto, dice mi líder, esas son las personas que hoy están haciendo un carrerón en Toni Klai. Porque ella creía que no podía. Estaba convencida que no podía. Y el trabajo de nosotros hizo que se cambiara el pensamiento. Entonces, identifica tu prospecto. Es más, tenemos una clase de cómo identificar tu prospecto. Te lo digo a ti, líder, porque estoy convencido de que este mes podemos, podemos nosotros, solamente con las 68 personas que están conectadas acá, podemos, te garantizo que podemos, tener un récord de rangos para el próximo mes. Pero siempre y cuando, perdóname que te lo diga, siempre y cuando hagas lo que tienes que hacer. Está escrito en el libro de la doctora Abigail. Ni siquiera estoy inventando nada. La directora de la compañía, la escritora, la reina de Toni Klai, la doctora Abigail, te lo escribió. Si ves que no me crees a mí, escríle a la señora. Está escrito, búscalo, planifica, identifica tu prospecto y ponte a chambear con el que quiere chambear. Al que no, déjalo. No te frustres, no pierdas tiempo. Deseale una gran bendición y dile, cuando quieras, aquí estoy. Luego, cuando te vean brillar, tu brillo, recuerda, los va a ir iluminando a todos y solitos van a querer meterse en esa luz que estás irradiando. Hay gente que te va a seguir desde el primer día y hay gente que va a estar mirándote a ver si es cierto. Tú sigue y mantente en tu camino, ¿ok? No, no, no puedo. Ahí está. Muy bien. Sigue y mantente en tu camino y mantente en tu meta y no te salgas de ahí. Trabaja con quien quiere trabajar. No mientas, no engañes, no manipules, no te lleves gente, no mides gente de otras organizaciones, no hagas nada que no te gustaría que te hagan, no inscribas personas ahorita en las oportunidades que hay para que le digas a una persona, vente conmigo. No. Si te propongo que luches para atraer gente de otras compañías, pues porque no, es parte del juego. Eso no tiene nada de malo. Es parte del juego ver si nosotros podemos traer líderes de otras compañías porque tenemos el mejor producto y el mejor plan. Ahora, ¿por qué digo que es válido y es legal? Porque lo están haciendo todos con nosotros. O sea, todas las compañías están buscando cómo llevarse a nuestros líderes. Todos los días es una carrera constante y es parte del juego. Eso está bien, no te preocupes, no pasa absolutamente nada. Siempre y cuando tú te mantengas con tu corazón azul y sepas qué es lo que quieres y hacia dónde vas. Muy bien. Ahora bien, dicho todo esto, ya identificaste a tu gente, ya sabes hacia dónde vas, lo comenté el otro día, en la clase del martes, hubo varios distribuidores líderes, que inclusive están conectados ahorita, que quedaron muy cerca de alcanzar rangos espectaculares. Y platicando con ellos, yo les preguntaba, ¿te acuerdas cómo pensabas hace unos tres, cuatro meses atrás? ¿Te acuerdas cómo me decías que era prácticamente imposible y que no llegabas y que no lo ibas a hacer? Sí te das cuenta que estás ahorita a punto de alcanzar un rango como un oro que te va a garantizar mínimo, 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 por poco que sea, unos 3.500 dólares todos los meses, fijo, para que estés tranquila, para que pagues tus biles, como dijo Janita, para que no tengas presión, para que puedas pagar tu carro, para que tengas gasolina, para que comas con líderes, para que puedas llevar una vida medianamente, medianamente, digamos ya enfocada, enfocada a lo que estás buscando. Ya te vas metiendo y te vas enfocando. Yo estoy convencido, señoras y señores, que el paso más complicadito es saltar de plata a oro. No porque sea difícil, sino porque emocionalmente, emocionalmente es más difícil de manejar. Pero mijito, una vez que le pegas al oro, no, te para absolutamente nadie. Así que que esa sea tu meta el día de hoy. Juan Gabriel, vamos por el oro, mi hermano. Esa es la meta, no hay más. Ahora, ok, sí, sí, mi gerente, vamos. Sí, sí, yo puedo, yo puedo, yo puedo. Agarra tu cuadernito, mi querido amigo, amiga, líder. Agarra tu carpeta, tu cuaderno. Si eres una persona muy genial en la computadora, hazlo en Excel. Yo no sé esas cosas, no sé si se puede hacer en Excel o no, pero me imagino que sí, porque todo se hace en Excel. Permiso, ¿eh? Y pon, a ver, Rosario López. Esa es mi persona directa. Rosario López. ¿Qué rango tiene Rosario López? Oh, tuvo el rango plata. Es plata. Ok. ¿Cómo se hizo plata Rosario López? Pues bueno, Rosario tiene a María, a Roberto, a Lupita y a Rosa. Perfecto, muy bien. Ahora bien, ¿qué es lo que tengo que hacer yo para que este mes Rosario alcance su rango plata? Ah, bueno, voy a trabajar con ella, pero lo que voy a hacer es que le voy a decir, Rosario, aquí está María Martínez, aquí está Lucila Walkins, aquí está Meralis Granados. Con esta persona vas a ir a trabajar y vas a hacer que esa persona trabajando contigo alcance su rango bronce. ¿Y cómo lo voy a hacer? Ah, porque María, Lucila Walkins, tiene a Hanna, tiene a René y tiene a Esperanza. Entonces vas a ir a trabajar con todos. ¿Pero cómo le hago con todos ellos? Esa es la forma en que se debe hacer. Y lo vas a ir haciendo uno por uno. Vas a ir a sentarte con Rosario y le vas a explicar cómo va a ser ella para decirle a Lucy cómo tiene que hacer ella para hacerse bronce. Y tú vas a estar trabajando con ellos. Y vas a ir detrás de ellos, pero de una forma tenaz, tenaz, tenaz. Y vas a estar impulsando a Chaito para que se haga plata. Y en un día pasas por arriba de Chaito, en el buen sentido de la palabra, no me malinterprete, sino que saltas un poquito como líder y le hablas a la señora Lucy y dices, Lucy, veo que ha estado comprando productos y ha vendido también. Bien, qué maravilla. Está trabajando usted con Rosario López, ¿verdad? Sí, sabe que cuenta conmigo también, ¿verdad? Le va a decir Lupita. Sí, sí, claro que sí. Gracias, mi líder. Mire, estoy viendo aquí en la organización que usted compró 417 dólares este mes. Sí sabe que si compra 33 dólares más se gana el segundo premio. Son las OS 436. Cuestan 60 dólares precio público. ¿De veras? Sí, claro que sí. Tanto es así que el día del cierre, mirando con una distribuidora, nos dimos cuenta que le faltaban 33 dólares a un líder para hacerse bronce. Y fue casualidad, lo estábamos mirando. Mira lo que te voy a decir. Haciendo la planeación del mes, es una locura, ¿eh? O sea, descubrimos que a esa persona le faltaban 32, 33 dólares. 30 dólares, exactamente. 30 dólares para alcanzar su rango bronce. Si no hubiéramos estado metiéndonos minuciosamente en la organización, no nos hubiéramos dado cuenta. Llamó por teléfono y le dijo, oye, ¿te faltan 30 dólares para bronce? Dice, ¿cómo? Sí, ¿te faltó? Entonces yo, obviamente, sale también un poquito el vendedor de ahí. Le dije, dile que aproveche el especial, que lo tenemos hoy doble, ya que va a hacerse bronce, pues que aproveche el especial. Y compró 60 dólares en vez de comprar 30. No le vayas a decir, como hay personas que me vuelven loco, la respeto, por supuesto, porque están en el proceso, y te dicen, ¿cuánto llevo, mi líder? Compró 149 dólares, no le alcanza todavía. Póngame una muestra, póngame una muestrita. ¿De qué le pongo, señora? Póngame una de Courtonic, que es la más barata. No le alcanzó tampoco, señora. ¿Por qué no pone una de mango de una vez y se pasa un poquito? ¿O por qué no pone un Courtonic, un botecito, vale 20 dólares? No, 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 es mucho. Una mentalidad de escasez tan poderosa y tan grande que irradia esa escasez a toda tu organización y esa escasez la gente la siente. Acuérdate, la gente no hace lo que vos decís, la gente hace lo que vos haces. No seas codo, no seas tacaño, no te pelees con el dinero. Si vos no querés gastar, el dinero no va a estar contigo, porque ¿sabes qué pasa? Hay una energía, una energía que tiene el dinero que dice, yo quiero que me gasten, quiero que me usen, quiero recorrer el mundo, eso es lo que quiere el dinero. Quieres llegar a tus manos y salir de ahí como loco. Y entonces cuando vos lo haces mover, el dinero vuelve en cantidades y cantidades y cantidades y cantidades porque sabe que vos lo querés y lo vas a usar como para lo que sirve el dinero, que es multiplicarse. Así que no seas mi codo, codo iba a decir una mala palabra, codo. ¿Ok? Muy bien. Entonces, dicho esto, hoy día, hoy día, no importa las circunstancias que tengas, no importa si estás a cargo del evento de Houston, no importa si tienes que venir a adornar el salón, no importa si estás chambeando para el evento de Carolina o del de Oklahoma, no importa. Hoy, hazte ese gran favor y diseña una estrategia para poder trabajar este mes. Una señora me llamó hace un tiempito atrás y me dijo, señor Daniel, ¿sabe una cosa? Y la señora es de Oklahoma, es de la organización Nancy y Carlos. Carlos y Nancy. Y me dijo, imagínese, señor Daniel, que estoy tan emocionada y tan entusiasmada con el viaje. No la veo, si no la mencionaría, la verdad. Que estoy haciendo cosas que nunca hice. ¿Como qué le dije yo? ¿Mari? Y me dice, estoy apuntando todas las personas que tienen que calificar. Las estoy llamando por teléfono. Las tengo en un cuadernito, señor Daniel. Dice, no lo puedo creer. Le dije, esa es la meta de un viaje. Esa es la meta de un porqué. En realidad, el viaje a Hawái es el producto terminado de un trabajo que tuviste que hacer durante cuatro meses. Ese es el producto terminado. Ese es el regalito que te da. Pero en realidad, lo que vos lograste durante esos cuatro meses fue ser una persona organizada, fue tener metas reales, fue alcanzar por lo menos durante cuatro meses seguido mínimo tu rango bronce, todos los meses, cosa que tal vez nunca hiciste en tu carrera. Mínimo. Estoy diciendo mínimo. Mínimo, mínimo, mínimo. Lo más seguro que subas de eso. Entonces, la meta del viaje a Hawái es esa. Si no te habías dado cuenta, te lo confieso ahorita. Fue una trampa del gerente armarlo de esa manera. Te engañé para que puedas trabajar y aprender a manejar tu negocio como realmente se debe manejar. No puedes salir a ser multinivel si no tienes una manera de poder hacerlo. Ya conoces tu negocio. Ya sabes cómo funciona el plan de compensación. Ya sabes cómo alcanzas tus rangos y tus metas. Y quiero decirte esto también que es muy importante porque de pronto escucho personas que me dicen ¿Y para qué? ¿Y para qué? Si yo me hago bronce, ¿qué gano? ¿Y si yo me hago plata, qué? ¿Para qué? Si no me dan nada. No has entendido el negocio de Tony Clark. No lo has comprendido todavía si piensas eso. Recuerda, si eres un distribuidor independiente, solo ganas primer y segundo nivel. Si eres un distribuidor independiente que alcanza su rango bronce, ganas el primero, el segundo y el tercer nivel. Recuerda, si eres un distribuidor independiente y te haces plata, ganas el primer nivel, el segundo nivel y ganas a partir de ahí el 4% extra a partir de tu segundo nivel. Cosa que no ganarías un cuarto o un quinto nivel si no alcanzaste tu rango plata. Se abre lo que se llama generación cero. ¡Ay, Dios mío! ¿Qué pasó? Recién veía a Chaito por un lado y a Janita por otro y ahora están juntas. ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! Muy bien, muy bien. Me encanta verlas juntas. Entonces, si realmente entendiste cómo funciona esto, toma el día de hoy una hora de tu tiempo y te lo voy a decir, este mensaje va desde nuestros diamantes hasta la persona que recién empezó. Se los dije el otro día en la clase presencial del martes. Hay dos personas en este mundo del multinivel, la que lo logra y la que batalla y la que no hay una tercera que es la que de plano no lo logra nunca. ¿Qué es lo que marca la diferencia? Dos cosas. Seguimiento y plan. Seguimiento y plan. Eso es lo que marca la diferencia entre el éxito de un líder y el fracaso de un líder. Así, drásticamente te lo digo. Si una persona tiene un cuaderno, carpeta o libro o Excel donde aparezcan todititas las personas a las que se les vendió, todititas las personas que va a decir el nombre, el teléfono, la dirección, la condición de salud y el producto que se le dio y cuándo lo empezó a tomar. Y semanalmente vos le vas a estar haciendo una llamada a esa persona para preguntarle cómo se siente, cuánto producto le queda, recordarle que el tratamiento tardía en tanto tiempo, ver cómo han tenido la reacción del producto en su cuerpo. ¡Taz, taz, 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 taz! Todos los días. Si vos realmente lo haces así, va a llegar un momento que ni siquiera tendría ni que moverte de tu casa más que para ir a hacer presentaciones. Duele lo que te voy a decir, pero hay gente que tiene miles de personas en su organización, otras que tienen cientos de personas en su organización y otras que tienen decenas de personas en su organización y todos los días se levantan diciendo no tengo nada que hacer. ¡Qué triste! ¿Qué voy a hacer el día de hoy? He estado perdiendo tiempo. Viene una frustración exagerada. ¿Por qué no tienes un plan, mi líder? Porque te fuiste a dormir anoche sin saber qué ibas a hacer en la mañana. Obviamente vas a estar perdido en la mañana. Vete a dormir sabiendo qué vas a hacer. Comienza por lo menos tu día. Si no tenés nada que hacer, si no tenés citas planeadas, si no tenés presentaciones planificadas ese día, no pierdas tu tiempo ni en el teléfono, ni en el Facebook, ni con la vecina, ni con la comadre, ni tampoco te sientes a esperar que la gente llegue. acuérdense lo que les conté la vez pasada. Les dije que hay mitos en el multinivel y uno de los mitos más terribles del multinivel es, tú ve tranquilo, esto es un trabajo donde eres independiente. Aquí nadie te va a decir lo que tienes que hacer. Toma tu tiempo y relájate. Si permaneces con la meta en tu mente y sigues todos los días y no te vas a ningún lado, tarde o temprano tu diamante llegará. ¿Cómo va a llegar tu diamante si no sabes ni que existís, mi querido amigo? ¿Cómo va a llegar tu diamante si le vendiste un Lexia a Doña María a la vuelta a tu casa y nunca más la volviste a ver ni le volviste a preguntar cómo se sintió, se ocupa más producto? Salimos como locos a buscar gente nueva todos los días y todos los días nos olvidamos de los que están. Es absolutamente abrumador, te lo voy a compartir así, es absolutamente abrumador para mí como gerente comercial de la compañía cuando al final del mes me pasan desde México que es el sistema central cuántos clientes nuevos entraron a la compañía este mes. Te cuento que es abrumador, tú lo sabes, imagínate tú en tu organización si durante los cuatro sábados del mes tuviste la oportunidad durante cuatro sábados del mes tuviste la oportunidad y metiste con tu organización tal vez unos veinte o veinticinco distribuidores con las promociones de cincuenta dólares. Tú solo, tú solo, imagínate entonces de todas las organizaciones que están en el país y al final del mes vas a tener quinientas, seiscientas personas nuevas todos los meses. Miles de personas al año y por qué razón toda esa gente desaparece. Falta de seguimiento, 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 seguimiento. Falta de darle un plan a cada una de las personas, pero todo eso te pasa porque si tú no sabes para dónde vas, cómo crees que le vas a enseñar a la gente el camino que tiene que seguir. Es por eso que mi insistencia el día de hoy fue, es esta. A ver, te lo voy a poner de esta manera, haz caso. Toda la vida te lo he dicho desde que nos conocemos, haz caso. Los que hacen caso les va bien. ¿Qué le decimos a nuestros hijos nosotros todos los días? Hace caso, hace caso, sé obediente, obedece. Bueno, haz caso acá, hace caso en Argentina, pero más o menos lo mismo. Hace caso, vetele, comprometete, hace caso. Y nosotros tenemos la forma, tenemos la manera, ya hemos vivido, ya tenemos muchos hijos y fuimos hijos también. Entonces, como sabemos todo eso, le decimos a nuestros hijos, si tú me haces caso, te va a ir bien en la vida. Y si no me haces caso, te va a ir mal en la vida, hijo mío, Danielito, haz caso. No es por ahí, Danielito, llévatela por acá o por allá o por el otro lado, haz caso. Y dale, y dale, y dale, y dale, con él haz caso. Y cuando la gente le fue mal, a nuestros hijos les va mal, ¿qué decimos nosotros? Es que nunca hizo caso, nunca me hizo caso, yo siempre le dije, y no hace caso. Entonces, el día de hoy te estoy diciendo, organiza tu agenda, fíjate quiénes son las personas con potencial en tu organización, por pequeñito que sea, determina exactamente cuántos puntos puede originarte esa persona en particular y en base a eso ve diseñando un plan de acción para estar atentos con ellos todos los días de tu vida y nunca dejar, por supuesto, de prospectar y reclutar, prospectar y reclutar. Esa es la base de tu negocio, pero no te pases el día prospectando y reclutando y abandonando a todo el resto de tu organización, porque la gente dice, no, pues no le intereso, ya ni le contesto el teléfono, pues ¿para qué? ¿para qué? Nosotros nos encontramos con gente casi a diario, señoras y señores, que me llaman y me dicen, sí, yo usé el producto hace un tiempo, pero la verdad es que hasta ahorita conseguí el teléfono, porque la persona que me invitó nunca más me dio ni siquiera un teléfono donde yo poder hacer aunque sea mis compras o preguntar por mí. Nunca nadie me enseñó qué hacer o qué no hacer. Ahora, cuando la gente se te va de tu organización o se te va a otra compañía o te dirás que anda trabajando con otro líder, dices, ay, qué sinvergüenza, me la robaron, eso no se debe hacer, son malas personas, los olvidaste, hermano, los dejaste tirados, ni siquiera te acordaste dónde estaban, ni si necesitaban o no necesitaban. Ojo, no está bien que te lleves gente, no quiero decir una cosa por otra, no te tienes que llevar a nadie, 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 nadie. Pero lo que sí quiero es que escuches las alarmas cuando suenan por ahí. Gracias, gerente. Ahorita leemos todos los mensajes porque si no me desenfoco y estoy entusiasmado. Ojo, ojo con lo que la gente dice por ahí. Cuando la gente actúa de cierta manera, analízate a ti mismo qué hiciste mal. No te pongas a juzgar a Raimundo y a todo el mundo diciendo lo malos que son. ¿Qué fue lo que yo hice mal? Perdóname, si tu hijo se va de tu casa, es muy fácil decir que es un mal hijo. ¿Pero qué hiciste vos como papá? ¿No será que de pronto tendrías que plantearte un poquito qué fue lo que pudiste hacer como papá que no hiciste? ¿Qué sé yo? Digo yo, no sé. Yo lo haría, yo lo haría porque aprendí que lo tengo que hacer, porque aprendí que yo también me equivoco, porque aprendí que como gerente comercial o como líder o como distribuidor que fui alguna vez, también me he cometido errores. Entonces, analízate a ti mismo y una de las razones más importantes que vas a encontrar es no fuiste lo suficientemente protector y por eso se fueron. No fuiste lo suficientemente noble y por eso se fueron. No le diste el suficiente seguimiento y el estar cerca y por eso se fueron o por eso no se fueron. Por eso dejaron de vender, dejaron de contestarte el teléfono. Hazte una autocrítica de qué está pasando con tu organización. Créemelo, mira, ojalá, de todo lo que te hablé el día de hoy, si te puedes llevar solamente esto, sería grandioso para mí. Autocrítica, autocrítica, ¿en qué te equivocaste? ¿Por qué te está cayendo tu organización? ¿Por qué te está yendo mal? ¿Por qué no alcanzas el rango? Deja de culpar a los demás. Está en tus manos. Está sola y absoluta y únicamente en tus manos. Pero si no tienes esa organización que te estoy planteando el día de hoy, se te va a ser mucho más difícil todo. Por eso que te pido que hagas caso. ¿Por qué te digo que hagas caso? Porque los que lo han hecho les ha ido muy bien. Y te vuelvo a repetir, y los que no lo han hecho no les ha ido tan bien como a ellos. Entonces, simplemente, hoy, Rosalinda, que te veo ahí manejando, perdón, que la veo ahí manejando, cuando llegue y pare su carro, el rato que tenga libre, agarre su cuaderno y apunte todos los nombres y analice cuántos puntos puede generar esta persona si yo trabajo con ella. yo tengo la meta. Norma, tienes una organización impresionante que alcanzó a ser un rango oro en tres meses. Eso es algo explosivo. Si no agarras la rienda de tu organización, puede ser que te vayas abajo y si la agarras a la rienda de tu organización y analizas por qué te fue bien en tan corto tiempo, te vas a ir a diamantes muy rápidamente. Eso es inevitable. Y no es porque lo diga yo, es sentido común. Es sentido común. ¿Te imaginabas el terror en tres meses? ¿Cómo puede ser? Algo pasó. Y acuérdate siempre cuando ahorita que estás como líder ya un poquito con algún ranguito agarrado o con algún logro conseguido o con algún chequecito que te llegó, para un momento y dices ¿qué hice para alcanzar ahí donde estoy? ¿Qué hice? ¿Qué estaba haciendo? Haz una, ¿viste como ese pico? Una montañita pues. Una montañita. Entonces empieza cuando estabas abajo. Recién me inscribí y empieza a subir, a subir, a subir el lapicito en tu cuaderno y ve poniendo primer mes ¿qué hice? ¿Cómo me fue? Ah bueno, inscribí gente, hice jornadas de salud, hablé con muchas personas, repartí tarjetas, llamé por teléfono y sigues hacia arriba la flechita y segundo mes ah bueno, ese mes hice tal cosa, hice tal otra, di seguimiento, hacía jornadas, trabajaba duro, di seguimiento, la gente del primer mes ya me compró en el segundo, o sea que ya veo que hay una evolución y de pronto llegas un poquito más arriba y dices bueno, en ese momento ya alcancé mi rango X, bronce, plata, ¿qué hice? ¿qué hice? ¿qué estaba haciendo? Piensa, analiza, recuerda por favor, mis líderes, recuerda, ¿qué estaba haciendo esos días? ¿por qué me iba bien? ¿cómo estaba emocionalmente? ¿cómo estaba físicamente? ¿cómo estaba mi motivación? ¿cómo estaban mis metas? y de pronto, si es que te pasó, porque tal vez no te pasó, pero si es que te pasó que empezaste a bajar las flechitas o que llegaste a ese límite y luego fuiste hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo, vuelve a apuntar también, ya no di seguimiento, ya no hice jornada, ya no estaba emocionalmente positiva, ya estaba más triste, ya me pasó X cosa, tuve tal evento emocional en mi vida, se fue mi marido, ah no, ese era el del pico para arriba, hubiera sido de... algo me pasó, apunta todo y analiza, analiza qué te pasó, qué pasó con el día que agarraste tu membresía y estabas emocionada, qué fue de doña María Pérez que cuando la inscribiste te trajo tres personas, estaba contenta y estaba feliz y de pronto María Pérez ya ni siquiera está contigo, no te contesta el teléfono, autocrítica, qué hiciste, qué pasó, qué no pasó, analízate todo porque este mes y vamos casi terminando, este mes el señor Alfonso y la señora Venus tienen que alcanzar el rango oro, ya lo saben, estuvieron muy cerquita otra vez este mes, muy cerquita, pero ahorita están determinados a que lo van a lograr, qué es lo más desesperante que me suele pasar a mí, déjenme tomar un trajito que es lo más desesperante que me suele pasar a mí, termina el mes y hago yo el análisis no solamente de la venta total de la compañía, sino de los diferentes almacenes, la señora Yoconda, Hanna, la señora María Luisa, Claudita, el almacén de Tulsa, el almacén de Los Ángeles, y vamos a hacer un número redondo para que se haga simple, digamos que vendimos un millón de dólares en el mes a nivel nacional, ¿ok? Ok, perfecto, un millón de dólares, todos felices, todos contentos. Cuando miras el desglose de la venta diaria, te das cuenta que el 35%, o sea, 350 mil dólares de ese millón se vendieron el 25, el 25, y lamentablemente te lo voy a decir, no hay una mayoría de alegría, hay una mayoría de decepción, porque así te mates y te quiebres en dos y te multipliques y vacías tu cuenta del banco, no es la manera y no vas a llegar. La gallina come de a granitos e igual se llena el buche. Ve todos los días, paso a paso, creando ese monstruo que vas a tener al final del mes, que con poquito que hagas el último día, ya lo hiciste. Hay distribuidores que tienen la meta alcanzada para el 20 y el 22, ya están pensando cómo hacer el mes que viene, pero la mayoría de ustedes, de nosotros, me incluyo, ojo, soy parte de todo esto, no me malinterpretes, yo también lleno detrás de ustedes el 25, señoras y señores, yo hago lo mismo, autocrítica, autocrítica, y tú qué haces, Daniel, para poder decirme, pues trato de cambiar esa perspectiva, trato de sentarme ahora desde el mero 25 en la tarde a planificar con algunos líderes que tengo cerca, trato de decirle, por ejemplo, a la señora Guadalupe, señor Guadalupe y Alfonso, me gustaría, yo regreso el lunes, me gustaría el martes mismo estar con ustedes y ver si les puedo echar una manito, son gente con mucha experiencia, pero quiero aportar mínimamente, porque al final del día yo soy el líder de todos ustedes, si yo no lo hago, ¿por qué se los voy a pedir a ustedes? Autocrítica, también ando, hey, mandándole mensajes a esa norma el 25 en la mañana, hasta ella tiene el lujo de decirme, ¿y por qué me dices ahora, Daniel, qué te pasa, por qué no me dijiste el 15? Tienes razón, saludo Martín, tienes razón, tienes razón, tienes razón mi diamante, le falta poco, le falta poco, y ahora me dice, gerente, ¿por qué no me fue, se fue a trabajar con uno, con otro, antes, señora Lucy, nos vamos a ir, si Dios quiere, el jueves que viene, para allá, para el norte, voy a empezar a hacer mi parte, y les quiero mostrar a ustedes, haciendo yo mi parte, así es, mi gerente, así es, así es, así nos vamos para el norte a trabajar para allá, primero Dios, primero Dios, mi líder, primero Dios, pero hay que hacer, yo tengo que hacer mi parte, así es, me voy el 14 también para allá, para Chicago, con la señora Rosalinda, le tengo que dar fecha también a Norma para este próximo mes, porque yo tengo que empezar desde el principio, y poder al final del mes sentarnos y decir, sí, funciona, funciona planificar, funciona saber hacia dónde vamos, en este momento, yo te pido que empieces a poner nombres en tu mente, eres líder, ya los conoces, ya sabes quiénes son, pon nombres en tu mente, voy a ir a llevar a esta tal rango, voy a llevar a esta otra tal otro, voy a llevar a esta otra tal rango, y en el momento, si lo tienes ahorita, en este momento, ve apuntándolo, si no lo puedes apuntar ahorita, tenlo en tu mente, diseña la estrategia, pero por favor, en cuanto llegues, apúntalo, tienes que tenerlo visual, lo piensas, lo escribes, y luego lo miras todos los días, se hace un hábito el seguimiento, dos milídeos, se hace un hábito, y yo estoy haciendo mi parte, ok, y estoy haciendo lo propio, híjole, estoy haciendo lo propio para poder mostrarte de que si yo te digo que lo hagamos y yo te digo haz caso, es porque lo estoy haciendo, y también siéntete en la libertad de decirme, gerente, no me está ayudando, me dijo que lo íbamos a hacer y no lo está haciendo, lo necesito, ojo, de mi parte, muy probablemente, venga la primera respuesta inmediata y va a ser ¿hablaste con tu líder? ¿le pediste apoyo a tu líder? si, de plano, ¿no te puso atención? no, ok, para eso estoy yo, pero si vos me pedís atención a mí, me pedís ayuda a mí, mi primera respuesta siempre va a ser ¿hablaste con tu líder? si, y me dijo que iba a llamarme mañana, ok, habla con tu líder primero, así funciona, yo no voy a borrar, ni quitar, ni desaparecer, ni poner en un lado el liderazgo de ninguno de ustedes, ese no es mi chamba, mi trabajo es estar con el líder y con el que no lo tiene, pero no voy a quitar nunca a nadie de ese liderazgo que tanto les ha costado tener a todos ustedes en la organización, pero bueno, me pasé, mi diamante, me pasé, me pasé un minutito, así que, nada, no sé si alguien tiene alguna pregunta o ya cerramos, mi diamante, lo que ustedes digan, a la orden, mi capitán. Gerente, gracias, yo felicitarles, muy, muy, como le dijera, muy productiva esta presentación, capacitación, la verdad, de mucho rendimiento, y pues, nos ayuda mucho, aporta bastante, creo que en algún momento, pues, muchos descuidamos esa parte del seguimiento, que les cuento, pues, es un tema, igual para mañana, que me toca dar, entonces, es algo que, que realmente, nos hace falta, es un tema, como dices, y Anita, muy atinado, es algo que nos, nos despierta a todos, porque de esto se trata, y no, y no tanto como en una ocasión, me dijo una líder, me dice, estoy tan molesta con Tony Gly, porque mi cheque bajó, pero, ¿por qué bajó su cheque? ¿Qué no está haciendo? Entonces, no es que sea Tony Gly, es que somos nosotros, como líderes, somos, es nuestro negocio, o sea, Tony Gly se encarga de pagarnos, es como dice el libro de la doctora Abigail, si usted hace como que trabaja, pues Tony Gly hace como que le paga, pero si usted trabaja, Tony Gly le paga, entonces, no se trata de buscar culpables, sino nosotros, realmente, hacer esa introspección, y decir, ¿qué estoy haciendo con mi gente? ¿Qué estoy, estoy trabajando? Que muchas veces, evadimos esa responsabilidad, pero cuando nosotros tomamos responsabilidad, creo que tenemos toda la seguridad, la confianza, la certeza de tener los resultados que esperamos, así que esta vida se trata de resultados, volteemos a ver nuestros resultados, y de qué, y cuáles son los resultados que tenemos hasta el día de hoy, gracias, gerente, la verdad, felicidades, me encantó esta presentación, aprendí mucho el día de hoy, y bueno, a seguir, a seguir haciendo eso, todo eso, que nos dio, gracias, Norma, y adelantito. Gracias, gracias, nos vemos en un ratito, señor Aranzi, muchas gracias por sus palabras, Norma, manito levantada. Bueno, yo les quiero compartir algo, este, muchísimas gracias por sus palabras, gerente, en realidad, yo sé que, a mí se me dio, yo fui bendecida, estoy siendo bendecida, a, estos últimos meses, no he trabajado al 100, en reclutamiento, pero estoy muy contenta, y agradecida, con Tony Gly, porque yo tengo mi club, ahora en mi casa, pensé que ya no iba a ser club, y por alguna razón, aquí estoy metida, me llega gente, y lo bonito es de que, tengo tres semanas, pero en esas tres semanas, no hay día, que yo no me haga una venta, no he salido a reclutar, porque me quedo aquí, y llega la gente, empezamos a hacer los scanners, entonces, yo soy muy bendecida, y estoy, estoy consciente, de que he descuidado, la parte de patrocinar, en lo cual voy a salir, a trabajar en eso, lo prometo, porque si quiero, el platino, pero, más allá de todo, de que Tony Gly paga, paga, en realidad, este mes pasado, yo pude, porque, como he juntado, todas las ventas, tengo tres mil dólares, de dinero, que saqué de mis ventas, entonces, quien diga, que Tony Gly no paga, pues, nada más, no está haciendo el trabajo, no he vendido, ningún Jimmy Coffee, y ayer estaba viendo, porque, la verdad, no lo, no lo recomiendo tanto, pero ayer, que estaba haciendo mi inventario, me faltan ocho frascos, de Jimmy Coffee, que es lo que yo me tomo, y, créeme, que me quitó, la, la adicción, a tomar el té, la fibra, la sábila, o sea, es una adicción, que yo tenía, por doce años, me siento bien, no necesito, o sea, nada más, para la energía, y me estoy tomando el producto, entonces, muchísimas gracias, por su oportunidad, y pues, vamos por el siguiente nivel, prometo ya trabajar este mes, aguas con las promesas, porque ahorita somos setenta y cinco personas, y sabes que Norma, la verdad es que, felicidades por tu palabra, por lo que estás haciendo, sé que vamos a seguir trabajando juntos, y no hay mejor cosa, que comprometerse en público, no hay mejor manera, que comprometerse en público, la misma compromesa, que yo hice, de trabajar con ustedes, públicamente, que me ponen la soga del cuello, eso de alguna forma, es una forma bonita, de comprometerte en público, ahorita hay setenta y cinco personas, que te van a estar viendo, y eso es genial, porque, te van a empujar, te van a impulsar, te van a motivar, te van a decir, recuerda, Claudio, tienes una, perdón Norma, tienes una meta, tú lo dijiste, vamos para adelante, yo sé tu meta, imagínate, por ejemplo, la señora Sandra Solórzano, de Oklahoma City, no te conoce, pero ya sabes, cuál es tu meta, y yo sé que la señora Sandra, gracias, a Norma, Janita, mi líder, ya casi nos vemos, Janita. Ya estoy emocionada, de hecho, vengo otra vez a rechecar, algunas cosas acá, pero ya ahí estamos, ahorita me traje a Chayo, para también comprometerla con esto, ¿verdad? Bueno, yo nada más quiero aunar, realmente me encantó el tema, Dani, estamos iniciando mes, o sea, tenemos tres días, tres días, 26, 27, 28, estamos realmente, con un pie, en donde tú tienes que ahorita, o sea, si no lo estabas haciendo en este momento, siéntate, haz tu planeación, o sea, tienes tu meta, en el caso mío, a lo mejor es el tema de Hawái, en el caso tuyo, a lo mejor es llegar a bronce, a lo mejor es llegar a plata, pero saca tus números, agarra tu catálogo, agarra tu catálogo, vete a tus puntos, y revisa cuál es tu meta, y ve a trabajar día a día, paso a paso, hazlo, Dani no lo está dando, pero créeme que es bien fácil, no te compliques la vida, no nos frustremos, por aquellas personas, que no quieren hacer, red de mercadeo, pero dijo Dani, bien cierto, la semilla come, digo, la gallina come, poquito a poquito, y todos esos puntos suman, todos esos puntos suman, ahora, el seguimiento, si tú no eres una líder, que estés pendiente, de tu red de mercadeo, abajo, no vas a tener números de teléfono, y no vas a conocer a la gente, entonces, ¿qué necesitas? Hacer lo que dijo Dani, en el momento que haya una persona nueva, en tu organización, preséntate, haz eso, fíjate, que dijo Norma, algo bien bonito ahorita, dijo, mi cheque, me llegó de tres mil dólares, esos tres mil dólares, fíjate, toda la red que tiene abajo, y ellos han sumado, para esos tres mil dólares, creo que es bien importante, que por lo menos nosotros, hagamos una llamada, y por lo menos te presentes, si ellos no necesitan ayuda, está bien, queda de ellos, pero no queda de ti, bendiciones. Gracias Janita, por tus palabras, gracias, 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 muy amable, Dani, ¿te quedó pendiente Norma? Sí, mi cheque no me llegó, de tres mil dólares, yo tengo tres mil dólares, de venta directa, aparte es el cheque, no, no estoy hablando del cheque, yo tengo tres mil dólares, de venta directa, de los, del último mes, o sea, de lo que yo he contado, es lo que yo tengo, aparte es mi cheque, que no sé, creo que todavía no llega, pero sí, ahí está. Gracias, muchas gracias, Lupita, levantaste la manito, y, y, pero no te quiero dejar, con la palabra en la boca, mi líder. Agradecerle, Dani, agradecerle, por esta clase espectacular, que nos dio, realmente, como lo dijimos al principio, magistral, y, fue un gran consejo, que todos los líderes, debemos de tomar, empezar a planear, empezar a dar el seguimiento, que, que eso es algo, que mi mamá me dice, el seguimiento, el seguimiento, el seguimiento es la clave, el seguimiento, y así que madre, hoy está el perseguimiento, así que muchísimas gracias, Dani, por su clase. Sí, sí, el seguimiento, hasta que se transforme, en perseguimiento, sí señora, gracias a todos, Dios los bendiga, este, luego cuando le toque la clase, a ustedes van a decir, ah, usted cuando le toque a usted, se pasa diez minutos, ¿verdad? y a mí me cierra, me puse la soga de cuello, solito, mi diamante, nos vemos hace ratito, bendiciones, bendiciones, bye.